Que bonito cuando acaricio hay tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así, siempre así Que bonito mi amor todo tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de ayudar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Gracias por ver el video